Hoy vamos a enseñar al americano la más nueva adquisición que yo tengo prácticamente Y vamos a ver, a hacer una prueba supremamente simple Con la vieja caja para... con la vieja caja del celular A ver si lo atraviesa todo, ya que me da bastante curiosidad Que tanta fuerza de potencia tiene la pequeña bomba que tiene esta pistola A comparación, claro, del DICE por ejemplo El rifle, ¿no? Vamos, primero que todo Meter los potas Al igual que con el DICE Toca siempre asegurarse de que el posta quede derecho Y bien recto en todo el sentido de la palabra Y vamos a ver, unos buenos bombosos A ver cómo nos va Y miraremos si tiene la bastante potencia Pues cuando los bombas son más básicos Para poder atravesar una simple caja de celular Con todos sus aditamentos dentro El manual de uso y toda esa pendeja Vamos a ver Ahí como pueden ver en el video anterior si les había hecho Lo único malo De esta pistola Es prácticamente Que se oxida bastante rápido Obviamente es más acero que compuestos Por eso pasa eso Vamos a sacarla Y a darle Otro tiro con las copas puntuadas Como pueden ver A ver si tiene la suficiente potencia o no Para hacerle algo decente a la caja Si la tiene o no Porque obviamente el tamaño de la bombita que tiene es Muy diferente al del rifle de DICE Muy bien, vamos a ver Que le hicimos O que no le hicimos A esta vieja Cajita Bueno Primero que todo pues la atravesó Por completo No es una simple caja Como tal Como le había mencionado antes Tiene todos los Habitamentos por dentro Un par de cajas En el manual de celular Que termina travesó Entre otras cosas Y entonces tiene buena fuerza